Buen día con todos, bienvenidos al inicio de la segunda sesión de clase. Vamos a comenzar con el curso de instalación y configuración de redes informáticas. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar este curso. Bien, vamos a continuar desde esta parte que nos quedamos en la guía, que aún está en la semana 1, página 5. Nos quedamos justamente para ver el día de hoy lo que son sistemas inalámbricos. Ok, vamos a ver entonces algunos conceptos de ellos. Estos sistemas se utilizan en las redes de área local con la comodidad y flexibilidad que presentan. No son necesarios complejos sistemas de cableado. Los puestos de la red se pueden desplazar sin grandes problemas, etc. Sin embargo, su velocidad de transmisión no es muy alta y sus parámetros de transmisión están legislados por las administraciones públicas que los restringen. Entonces, por aquí tenemos que tomar en cuenta algunos criterios importantes, ¿no? Las redes inalámbricas, ponemos aquí algunos dispositivos periféricos. Nos permiten y nos brindan bastante flexibilidad. También comodidad, ¿de acuerdo? Eso es muy bueno. Al menos en casa, tener una red Wi-Fi es muy cómoda, es muy útil, es muy práctica. Pero también tiene sus ciertas ventajas. Uno, que principalmente se percibe es la velocidad de transmisión. ¿Ok? Dos, que tiene ciertas restricciones. O se nominaría también en lo personal ciertas limitaciones con respecto a ello, ¿no? Vamos a suponer este ejemplo. ¿Ok? Vamos a poner esta casuística. Bueno, estamos interactuando con esta red Wi-Fi. Vamos a poner en la sala de la casa. Y, pues, vamos a ir a otra habitación, a otro espacio, separado por paredes, ¿de acuerdo? Entramos a otra habitación. Y, de acuerdo a la dimensión, al espacio, a la factibilidad técnica que tenga ello, el Wi-Fi, le podemos sacar provecho o no. ¿A qué me refiero? A ver, por aquí un pequeño esquema. Vamos a poner que todo este espacio de aquí es nuestra sala. ¿Ok? Figuradamente. Nuestra red. Wi-Fi está por aquí. Está por aquí. ¿Ok? Nuestro modem, nuestra esposa está por aquí. Ya está ahí todo tranquilo en todo ese radio. Pero, si por alguna razón, ¿no? Nosotros cambiamos de espacio. Y vamos a poner que sea otro espacio más amplio. Y dentro de este espacio más amplio, se encuentra por aquí, eh, una habitación. En este defecto, por aquí hay una pared. Perfecto. ¿Ok? Ahora, sí, tenemos la suerte que por aquí haya una puerta. ¿Ok? Entonces, gracias a ello, nuestra señal de red Wi-Fi, que emana 360, por este parámetro, pueda ingresar y conectarnos tranquilamente. Siempre y cuando hay una puerta. Pero, si no es el caso. ¿Cierto? Oye, una de esto de aquí. O una de esto de acá. Exacto. Y vamos a suponer lo siguiente. Que la puerta esté por aquí. Ok. La señal, posiblemente, eso sí, decirlo, posiblemente, tenga un alcance, de acuerdo a la distancia, que llega hasta por aquí, haga un efecto de una manera u otra, rebote por acá, que nos pueda proporcionar nuestra señal, nuestra conexión a internet. Pero, en eso sí, eso es un hecho. No es muy alta la velocidad de transmisión que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Eso sí, hay que aclarar. ¿De acuerdo? Que tenéis cuidado con él. Bien. Entonces, consideramos estos puntos, ¿no? Que no son tan favorables, pero son cosas que nos pasan. Más aún. ¿Ok? Sí, tenemos por aquí un espacio mucho más distante y aparte de esta habitación, que hay paredes, hay otra habitación que tiene más paredes y otra habitación por aquí que tiene más paredes. ¿Sí? Vamos a tener estos percances técnicos porque acá, sí, de hecho, que la cobertura por más que llegue, por más que se expanda, pues, nos va a llegar y si nosotros nos encontramos digamos, en este espacio, es que tenemos la interferencia de todas estas paredes. Sin contabilizar que posiblemente por lo que esté generado la estructura de nuestra casa, un óleo y por aquí otro espacio y otras paredes por A, B, C, R, C, R, C, pues, esto sí, la red Wi-Fi que va a estar haciendo esta situación o resto de acá, o resto de acá, o resto de aquí, genial. Esta red Wi-Fi sería genial que sea tan o que se vaya por aquí, que haga una pequeña curva, que siga, que siga, que siga, que siga, y que haga otra curva y que se conecte por aquí porque justamente acá no es otra cosa. ¿Ok? Muy raro que pase esto, muy extraño, que no tenga cobertura cuando sucede este tipo de conexiones. ¿Sí? Así que por esa parte consideraría una ligera desventaja que tenemos con nuestra red Wi-Fi. Bien. Entonces, tomando en consideraciones, ¿No? Las ligeras desventajas que nos proporciona justamente el tener una red Wi-Fi. Eso no le quito que sea bueno, si acaso, es muy útil, pero hay que tomar en cuenta estas proporciones y ver si realmente pues nos es útil y no es que no sea útil, tampoco, que no sea útil en el espacio que estamos geográficamente. Eh, lo cual podemos ayudarnos de lo que se denomina un repetido o usar pues en su defecto un access point para apoyarnos en el espacio que necesitamos que sea indispensable para poder conectarnos. Bueno, vamos a hablar, se dice preparaciones, ok, tomar un punto con cableado y trabajar con un access point que es necesario en distanciar. Bueno, a ver por aquí qué nos dice, avancemos, nos quedamos hasta anterior día, quiero avanzar un poco de práctica a ver con ustedes. Dispositivos en el ámbito utilizados en las redes de área local, punto de acceso con doble antena, bueno, punto de acceso llama access point, tiene dos antenas, dos bipolos, tarjeta de red inalámbrica con interfaz USB que hace referencia justamente aquí al color crema, al de la izquierda y tarjeta de red PSI con interfaz inalámbrico con única, con una única antena que está al lado derecho, ¿sí? Bien, entonces, básicamente, este es el criterio muy puntual de lo que va con tarjetas de redes, es a ver, vamos entonces, aquí está justamente a lo que hacía la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Con nuestra determinada red, cuando va y eso tiene efecto con una pared, ¿qué pasa en nuestra señal? Rebota, ¿sí? Como un cuarto que estemos a tener en este caso un X, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos por aquí a tomar en cuenta qué es lo que sucede con nuestra respectiva red. ¿Ok? Bien, a ver, vamos con esa parte de la actividad S, ¿cuándo usarías cables de pares UTP y cuándo usarías cables STP? ¿Qué ventajas inconvenientes tendrías al sustituir el cable STP por fibra óptica? Muy bien, a ver, pues por esta primera parte como una retroalimentación y también por aquí recordarles que cada sesión de clase se evalúa su participación. ¿Ok? Entonces vamos aquí notar participación de instalación y configuración. Voy a poner por aquí la fecha estamos 28 del 2 del 2022. Ok. Bien, entonces por aquí vamos a anotar la participación de los presentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces viene la primera pregunta, ¿no? Haciendo a la vez una retroalimentación de lo que hicimos en la clase anterior, ¿cuánto usarías cables de par UTP y cuándo usarías un cable STP? ¿De acuerdo? A ver, adelante, no se escucho. ¿Quién está en clase? ¿Quién participa? Ya, a ver, vamos por aquí anotar tu participación. A ver, adelante, te escuchamos. Profesor, el cable UTP creo que se usaría cuando queremos hacer una instalación solamente en un espacio pequeño, por ejemplo, un hogar, o sea, una casa o tal vez una oficina. el cable STP ya es como para compañías porque es como que de una gama más alta y tiene la banda ancha. Ya, esa es la parte de la pregunta. Está bien relativamente lo que me has indicado. Ahora, también viene la siguiente parte. Ok, a ver, ¿qué ventajas e inconvenientes tendrás o tendría al sustituir el cable STP por fibra óptica? Sí, a ver, adelante. a ver, te escucho Benavides, ¿qué nos podrías indicar al respecto? ¿Sí? ¿Consideras que hay una ventaja e inconveniente al sustituir un cable STP por fibra óptica? ¿Algún comentario que nos quieras realizar? ¿Puede ser el costo, profesor? Ya, ¿qué otro percance tú considerarías? ¿No es el costo? Pues, sin duda alguna. La calidad también puede ser la fragilidad. ¿Fragilidad? Un momentito. Ya, un ratito, ahí está participando. ¿Fragilidad en cuál de ellos? ¿En el STP, la fibra óptica? A ver, quiero completar tu idea Benavides. ¿Puede ser profesor en la fibra óptica? Bueno, es perfecto. Ya. Listo, gracias Benavides. A ver, vamos con tu compañero. Te escuchamos. A ver. Ya, profe, este, que también, este, los cables STP cuestan por metro en comparación con los cables UTP. Guau, los cables STP, entonces, ¿cómo cuestan? A ver. Cuestan más por metro. Ah, cuestan más por metro, escuché, cuestan por metro, los UTPs de que van, dicen, guau, tanto me desactualizó, dije. Ahora sí que usted me da, ya. Con lo otro, con los inconvenientes entre STP y fibra óptica, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué? Como profe, ¿puedes repetir? No escuché muy bien. Con respecto a qué ventaja y desventaja e inconvenientes tendrías al sustituir el cable STP por fibra óptica. Bueno, puede ser este que ocupa mucho espacio. Bueno, este creo que sí. Bueno, no hay problema. No hay problema de su participación, ¿ok? Listo. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más desea participar con esta actividad? Tenemos dos participantes, una actividad. Vamos a anotar aquí también cuántas veces participan, ¿ok? Para tomar en consideración. Una linecita y una participación cada uno de los presentes. Ya está. Bien, entonces vamos a poner lo siguiente. Dice, a ver, enumera algunos elementos positivos y otros negativos de utilizar sistemas inalámbricos para las comunicaciones de las redes de ordenador. Esto de mi parte, ya de mi descargo, ¿ok? Pues lo bueno, lo malo, es un pequeño ejemplito, ¿sí? Ligero, pero puntual. Me adelanté sin darme cuenta de ello, pero está bien. Ya también participé con ello. La semana anterior lo del UTP y el STP, en lo de los cables, tanto es infraestructura, ¿ok? Para conectar una fibra óptica necesita tener hardware que se adapte a la fibra óptica. ¿De acuerdo? Para el STP no hay problema porque simplemente es un tipo de cable. Acá lo que cambia es básicamente tu hardware, tus adaptadores que sean para una fibra óptica, que se adapten a la conexión con fibra óptica. ¿De acuerdo? Ventajas, pues, rapidez. Tengo alguna desventajas. Estamos en los precios. Inconvenientes que podríamos tener. Bueno, el STP es demasiado rígido para ello. La fibra óptica no le vería este inconveniente, al menos en este criterio no lo vería. No he trabajado en el personal con fibra óptica, ¿ok? Pero no vería ese inconveniente. Al menos por los costos sí vería bastante ese percance con respecto a ello. Bien, entonces, con lo que respecta al uso de positivo y negativo de redes inalámbricas, ¿qué podríamos nosotros describir con respecto a ideas que podríamos nosotros decir? Esto tiene bueno, esto no está tan bueno, por tu razón, tal motivo, etcétera, etcétera. Sí, adelante. Sí, a ver, ¿quién participa? ¿Alguien que participe? Adelante. Profesor, el internet. Ya, ¿qué con internet? ¿No captó el mensaje? Creo que la supositividad o negatividad ya depende del uso que se le dé. O sea, ya depende del usuario cómo use el internet, ya sea para bien o para mal. porque también tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Ya, pero creo que no estamos mal, estamos mal interpretando la pregunta. ¿Estamos? A ver, la preguntita es, ¿no? Enumera algunos elementos positivos, ¿ok? Y otros negativos de utilizar un sistema Wi-Fi. Si tú usas un sistema o adaptas el Wi-Fi, ¿qué positivo hace obtener cómo usar un sistema Wi-Fi? y qué cosas negativas podrías tener o qué beneficios y qué problemas, percances, inconvenientes al tener una red Wi-Fi. Sí, a ver, simplifica así un poquito el contexto para no malinterpretarnos. ¿De acuerdo? Dentro de las desventajas puede estar las interferencias. Ya, esa es una buena desventaja. Excelente. ¿Y qué otra? Bueno, conforme tenemos una desventaja, ¿qué ventaja por ahí podríamos señalar? Bueno, todo es malo. Como toda fortaleza hay una debilidad, como toda amenaza hay una oportunidad. ¿De acuerdo? A ver. Coméntanos. Creo que pues todos trabajamos con el móvil, ¿no? De una u otra manera, no es seriamente para la clase, pero sí, con el móvil trabajamos de una u otra manera. Entonces, por defecto, sabemos que ventajas y ventajas nos va a proporcionar nuestra red Wi-Fi. Sí, a ver, ¿cómo, cuál? Ya les di unos ejemplos. Profe, una de las ventajas, una de las ventajas creo que es que permite reubicar las estaciones de trabajo con facilidad. Eso es cierto, muy bien, buen punto ahí. Muy bien, buen punto, realmente reestructurar nuestras redes de trabajo, denominadas estaciones de trabajo. Sí, y además que también la instalación es más rápida porque no se usa cables tampoco. Claro, tenemos esa ventaja que tener esta gran flexibilidad. Facilidad de uso, profesor. Facilidad de uso, no necesitas instalación, solamente una, digamos, reestructuración, reubicación, más que reubicación, y genial. Y lo puedes implementar en el momento que tú quieras y tienes cobertura 360 en todo el espacio que te rodea y esa cobertura. Es cierto. Eso también depende mucho donde pongas la cobertura Wi-Fi. Ah, y esa es otra desventaja. ¿Cuál es la ventaja? Es el espacio o el ambiente que esté en la red Wi-Fi. Generado por obstáculos que bloqueen la señal Wi-Fi. Buenos puntos por allá. Hablando de ello, la red Wi-Fi tiene algunos aspectos nocivos para la salud. No sé si lo sabían o no, pero igual. Vamos a comentarlo. ¿Ok? ¿Alguien de ustedes sabe qué efectos nocivos hicieron con las redes Wi-Fi? Esto va implicado con la salud por si acaso. Yo no me refiero con la red Wi-Fi de que porque tenemos el móvil o el access podio y el móvil de la casa sea de esa parte nociva por si acaso. Tampoco es el contexto del armarse con ellos, ¿no? Primero me refiero con las antenas. Sí, pero estas antenas tienen un nombre o estas antenas de torre, podríamos llamarlo así. ¿Ecoge? Las antenas que tienen para compartimientos de comercio y gestión de redes Wi-Fi exactamente para ahí. Antenas panel como se nomina. Estas antenas grandes que ahorita lo muestro en internet son nocias para la salud. No lo sabía. ¿Por qué? Aquí con los ok, con una introducción que ahorita vamos a verlo en internet. Estas antenas generan cantidades de radiación ok, para poder compartir las señales de Wi-Fi, las ondas electromagnéticas ok, pero a grandes cantidades, me refiero como el celular o la salud que comparte ondas electromagnéticas ok, comparte esta radiación de una otra manera pero a una escala tolerable por el cuerpo. Vamos a ponerlo así. ¿De acuerdo? En contrario a esta cantidad de magnitudes que te va a generar estas antenitas antenotas eso sí es nocivo para la salud de las personas. Entonces aquí en contexto quiero indicar espero que nada que ustedes tengan la circunstancia de que cerca de su casa en el radio de unos kilómetros al menos de su casa exista justamente estas antenas que venden en internet inalácto que vemos en el techo de las casas suelen poner un edificio solamente de las casas caseramente no en poner justamente esta torre con varios paneles varias antenas ok el cual justamente venden internet para el público por aquí por allá porque no todos tienen cobertura etcétera etcétera lo cual bueno beneficios ok genial eso no no se disculpa el punto que voy es al aspecto de la salud de lo nocivo que esto puede ser o lo es dicho ok por eso el comentario que les hago de manera informativa es que alguien no tenía conocimiento con respecto a ello y esto es algo que en internet está bastante fundido que viene ya de años si así que por esa parte pues tener cuidado con ello ok bien entonces vamos con el siguiente punto por aquí a ver aquí vamos a buscar justamente estas antenitas acá por aquí a ver entonces antenas para wifi antenas para wifi a ver saco wifi de largo alcance ahí está ahí está entonces antenas paneles vamos a ver por aquí antenas caseras no 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 es lo que requieren de las caseras ahí está este tipo de antenitas es la que me refiero de las nocias para las estas antenas panel o estos tipos de antenitas que bueno esto lo veo por la zona que vivo esto es justamente el labor que es esa antenita por aquí mi camarita para que tengan una idea ¿no? eso como ven esa antenita es de una proporción alta envía esto tiene una antena en la casa ok es una restrictiva configuración hardware y te da a tu casita tu señal de internet inhalante ahora otra antenita por ejemplo ahí está ¿no? ya se usa esta especificación que le digo de compar de esta manera internet web entonces en el traslado ok la interactividad de señales de ondas ondas electromagnéticas es donde pasa todo este problema en pocas palabras todo aquello que esté en todo este radio que va justamente a abarcar el espacio que va a poder generar la cobertura en ese espacio que va a ser vulnerable para la aclaración también que poner las cosas pues especificarlos bien para no alarmarlos ingresos si alguien por aquí pasa en un lugar así pasa porque tienes que pasar con el carro caminando etcétera pero es algo distante de kilómetros no varios kilómetros mínimo cuatro de donde tú vives pues no hay problema ¿de acuerdo? si es una cuestión distante donde tú vives si pasas a las quinientas o pasas en vez de caminar por este lugar pues no hay problema en la situación que se vuelve este perjudición para la salud es cuando una persona habita cerca a este radio este espacio que justamente están estas antenitas ¿ok? tampoco digo que esto te va a enfermar de la noche a la mañana tampoco es el caso ¿ok? otro ejemplito acá está el ejemplo mejor mucho mejor por aquí ¿de acuerdo? a ver por aquí otro ejemplito que me puedes ver para especificar está genial pero está muy borroso es el problema pero acá es un pequeño ejemplo esto acá trabajando por aquí algún otro ejemplo que todo ese espacio justamente va a estar afectado por esta radiación que va a enviar estas ondas electromagnéticas esto en realidad va a dañar a casa otro ejemplo wow ¿ok? en el plazo de en el lazo de años ¿ok? va a comenzar a generar enfermedades a las personas en el plazo de años ¿sí? a casa esto me refiero a esto me refiero eso es lo que al menos por la zona que yo vivo lo he visto a distancia he visto esto a eso es lo que me refiero a este tipo de antenas ¿sí? a este tipo de antenas o a este tipo de antenas usualmente esa es la manera como se visualiza ¿no? así también he visto varios de ellos ¿ok? sigue por ende pues les tengo que informar porque parte de lo que nosotros hacemos es que hay que tomar en ese caso la seguridad y el bienestar ¿de acuerdo? yo no me refiero a que tú seas el técnico que instala todo esto ese no es el caso los casos son para las personas que habitan cerca de ese parámetro ¿ok? cerca de ello y pues están ahí todos los días porque es el lugar donde tú vives ¿no? ahí va el percance de lo nocivo que es para la salud ¿sí? entonces son cosas que hay que indicar yo no les cuento con ellos que la red wifi sea útil es útil pero también tiene sus tres ventajas para la salud ¿ok? bien entonces vamos por aquí que nos dice el siguiente punto a ver sobre instalación de la red real identifica los tipos de cables utilizados en el sistema de cableado utiliza una aplicación gráfica para realizar un croquis sencillo de la instalación de una red identificando los colores y los símbolos de los distintos tipos de cables ah genial a ver vamos por aquí tenemos esto de los cables cables par trenzados los conectores conectores ya listo vamos a explicar la teoría a ir acá ok a la parte práctica a ver tenemos cables coaxiales cables UTP ya hemos escuchado de ellos que usualmente se utiliza o el típico que se utiliza comúnmente para una instalación de red y como el típico la mayoría perdón y lugares utilizan fibra óptica y su protección ok el conector RJ45 el conector TB25 el conector DB9 ok esto aclaro estos son los conectores que se usaban anteriormente para las impresoras bueno no antiguamente corrijo se usa aún en las impresoras matriciales que son las impresoras que usan usualmente las boticas o las farmacias o se tienen de ingeniería que tique esas son justamente impresoras matriciales y ellos suelen usar este conector que es DB25 ¿por qué DB25? porque usa 25 pines ¿cuáles son los pines? estos pequeños puntitos que vemos por acá ok estas patitas antinitas ok o colectores estas patitas estas conexiones estos pines para ser más específico y técnico en la expresión eso es justamente lo que tiene 25 ok bien aclarando a qué va a ir bien este conector DB9 es lo que se usa cuando uno tiene una conexión BGA una conexión de video BGA por acá tenemos componentes ok BNC para conexión coaxial ¿sí? básicamente a ver les resumo si hemos usado el servicio de cable ok nos da una conexión coaxial con este tipo de conecto ¿sí? vale es lo mismo que se usa para este tipo de conexión de redes ¿sí? tenemos el conector RJ45 bueno muy similar sino que acá está ya ponchado y todo y conectores y latiguillos para fibra óptica igualmente accesorios por respecto de esto ok entonces tenemos por una parte cable UTP cable coaxial y cable cable de fibra óptica a ver por aquí tenemos un ejemplo de lo que es un rack que es un rack es justamente esta infraestructura en el cual uno puede conectar puede poner sus respectivos switch ok el rack solamente es la infraestructura el armazón para poder conectar no es todo esto no es todo esto ok vamos a buscar por aquí entonces para ver ello a ver bajo el navegador lo voy a cambiar aquí de lugar para poder explicar mucho mejor esta parte con lo que es el rack y se ponen acá por ejemplo el rack que es un estante acá está este es el rack ¿no? este es el rack que se usa para los para las pantallas donde refiero ese rack rack para redes ya esto un ejemplo un rack o este ¿no? este armazón este espacio para poder conectar nuestros switch acá hay una variedad de switch conectados entrelazados en tres ¿de acuerdo? este es lo que tenemos nuestros switch y nuestro switch por acá a ver vale esto no son switch estos son servidores ya estos son servidores igualmente acá tenemos una variedad de servidores acá tenemos ya servidores este también se conoce como un switch un rack un rack acá otro ejemplito de lo que es un rack con un switch que tenemos aquí ¿no? que nos hace justamente la respectiva indicación del caso bien a ver vamos por aquí continuamos a ver vamos a ver otro punto indispensable por aquí herramientas de conexión ok ok listo a ver vamos a ver por aquí vamos a ver ¿qué pasó ahí? tarjeta de red ya bueno antes de pasar el tarjeta de red vamos a ver el siguiente ok vamos a ver lo que es un switch switch de red ok 1 ok este es un switch de red ok entonces vamos aquí a ver lo siguiente switch de red uno y otro es importante que ustedes sepan algo importante que hay que tener muy muy en cuenta primero vamos a colocar lo que es un switch a ver ¿qué nos dice por aquí google un switch o conmutador aquí voy a poner más zoom porque esta es la parte importante que quiero aclarar con todos y que todos tengamos definido esto ok un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos de red bien equipos periféricos o dispositivos de una red lo que conoce como una red de área local bueno la famosa LAN y cuyas multiplicaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet o técnicamente la IEEE 802.3 ok listo a ver ¿alguien sabe qué quiere decir estas ciclas de IEEE alguna vez lo han escuchado a ver pregunto un comentario con ello algunas han escuchado de qué va ello qué trata ¿alguien? oye recordaría si hay términos que no les son familiares pues que lo busqué en internet igualmente como hago yo me apoyo bastante de las TIC el uso de internet para ello ¿sí? les explico entonces la IEEE ¿qué es la IEEE? Instituto Instituto IEEE Instituto de Ingenieros Electrónicos y Electricistas ¿ok? o a lo mejor estoy traduciendo más Instituto Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos por ahí que me confundo en el orden de ello pero es lo que quiere decir este así esta institución se encarga justamente instituto por rijo el contexto le traducí ¿ok? institución de Ingenieros Electrónicos y Electricistas ellos se encargan justamente de ver que nuestra conexiones de red se genere de la mejor manera ellos son quienes nos generan los estándares para conectarlos en una red ¿sí? esa es su labor entonces en resumen un switch se denomina también conmutador ¿y por qué repito ese término? ¿qué tiene de especial? ahora lo vamos a ¿ok? vamos a ver entonces qué es un hub a ver un hub las diferencias las quiero narrar yo a ver ¿qué es un hub? ¿qué nos dicen por aquí? a ver un hub es un dispositivo simple con una única misión acá está el punto interesante ¿qué es un hub? es un dispositivo con una única misión ¿qué es eso? ahora vamos a ver la diferencia la de interconectar los ordenadores en la red local estamos por lo tanto ante un punto central de conexión de una red y suele utilizarse para crear redes locales por si acaso y suele usarse para crear redes locales en la que los ordenadores no se conectan a otro sitio al resto de los ordenadores de la red postdato ¿ok? tomar en cuenta este otro detalle ¿ok? los ordenadores no se conectan a otro sitio que al resto de los ordenadores de la red ¿qué quiere decir eso? que el hub está más orientado a trabajar en una red privada una red cerrada ¿de acuerdo? quiere decir que un conjunto de ordenadores por aquí se van a conectar entre sí cumplen un rol y esa es un característica vamos a llamarlos ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa entre uno y otro? ¿no? acá por ejemplo este video de aquí me parece interesante que te va a recibir justamente lo que te el hub hace esto les voy a hacer un ejemplo constructivo a ver con los presentes que tenemos aquí tantos participantes ¿ok? con siete participantes ¿ok? el hub es por decir ¿no? que yo me pongo a hablar con el estudiante A interactivo con el estudiante A y los demás estudiantes quedarían sus micrófonos y sus mensajes deshabilitados es un ejemplo ahora dejo de hablar con el estudiante A bajo el estudiante D me pone a realiza preguntas ¿ok? me da interrogantes no sé escribe en la pantalla hace un gráfico etc interactúo solamente el estudiante D con mi persona y los demás igualmente su micrófono sigue deshabilitado ¿ok? entonces una cuestión es que yo pregunto a un estudiante y los demás simplemente tienen que escuchar no pueden interactuar o un estudiante participa con mi persona y todos tenemos que escuchar y nadie puede interactuar eso es lo que hace con el hub solamente es que si va un punto con un mundo se conecta el resto no puede hacer nada la diferencia con el switch no el switch es que todos tenemos los micrófonos habilitados todos podemos escribir ponemos mensajes mandamos audios etc todos interactuados compartimos pantalla etc y podemos interactuar claro que ordenadamente esperando acaba la idea de uno para escuchar la idea del siguiente y continuamente el switch este está mal ¿ok? a ver voy a vamos a compartir este video voy aquí a compartir sonido esperamos que lo podamos ver que esté genial este video lo veo interesante vamos a ver que tal nos va con este video para recibir un poco de lo que le estoy indicando saludos y bienvenidos a Tope Tecnológico tu canal de tecnología no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones cuando subamos un nuevo video en esta ocasión vamos a hablar de la diferencia entre un hub un switch y un router o un rotador estos tres dispositivos son similares pero hay una diferencia en la forma en que manejan los datos primero hablemos del hub el propósito de un hub es conectar todos los dispositivos a una red interna tiene varios puertos que aceptan conexiones ethernet de diferentes dispositivos de red es considerado como no inteligente porque no filtra los datos es decir que no sabe exactamente a donde enviar dichos datos y eso se debe a que lo único que sabe un hub es cuando un dispositivo está conectado a uno de sus puertos cuando un paquete de datos llega a uno de los puertos estos se copian a todos los demás entonces el hub simplemente retransmitirá esos datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado de modo que incluso si esta computadora solo quiere comunicarse con esta otra las demás también recibirán los datos aunque no estén destinados a ellas por lo que cuando esto sucede no solo genera un problema de seguridad sino que también genera un tráfico innecesario en la red que desperdicia ancho de banda un switch es muy similar a un hub también es un dispositivo que tiene varios puertos que aceptan conexiones ethernet de diferentes dispositivos de red pero a diferencia de un hub un switch es inteligente el switch puede aprender las direcciones físicas de los dispositivos que están conectados a él almacenando estas direcciones conocidas como direcciones mac en su tabla interna es decir que cuando un paquete de datos se envía a un switch este solo lo dirigirá al puerto de destino deseado a diferencia del hub que simplemente retransmitirá los datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado como ejemplo podemos ver que si esta computadora quiere comunicarse con esta otra el paquete de datos llega al switch y luego este examinará su tabla de direcciones mac con su correspondiente puerto para de esta forma entregar los datos al computador o dispositivo para el cual fue dirigido de modo que esa es la principal diferencia entre un hub y un switch como resultado a esto el switch es mucho más preferido que el hub porque reduce el tráfico innecesario en la red y además es más seguro en resumen un hub solo detecta que un dispositivo está físicamente conectado a él y el switch puede detectar dispositivos específicos porque mantiene un registro de las direcciones mac asociados a un puerto específico de cada uno de los dispositivos conectados el hub y el switch se utilizan para intercambiar datos dentro de una red de área local como es una red doméstica o una red de una empresa pero no se utiliza para intercambiar datos fuera de su propia red como es internet por ejemplo para poder hacer esto un dispositivo debe ser capaz de leer direcciones ip y ni el hub ni el switch leen las direcciones ip de modo que en este punto es donde entra el enrutador un enrutador hace exactamente lo que su nombre indica es un dispositivo que enruta o reenvía datos de una red a otra según su dirección ip cuando el enrutador recibe un paquete de datos este inspecciona su dirección ip y determina si el paquete fue para su propia red o si fue para otra red si el enrutador determina que el paquete de datos está destinado a su propia red lo recibe pero si no es para su propia red lo envía fuera por lo que un enrutador es esencialmente la puerta o gateway de una red aquí tenemos una red privada con su enrutador y nos referiremos a ella como la red roja identificada por las pantallas de color rojo en las computadoras y aquí tenemos diferentes paquetes de datos identificados por sus diferentes colores representando diferentes direcciones ip que ingresarán al enrutador de redes rojas desde internet el enrutador solo aceptará los paquetes de datos rojos porque son los únicos que están destinados para esta red por lo que todos los otros paquetes de datos los amarillos azules verdes etc serán rechazados sus direcciones ip no fueron destinados para esta red aquí tenemos una vista ampliada de los enrutadores de internet podemos ver cuatro redes identificadas por sus diferentes colores y cada red tiene su propio enrutador junto con sus hubs o switches y computadoras cada red simplemente está intercambiando información dentro de su propia red sus datos no salen a internet por lo que no se comunican con otras redes simplemente intercambian datos dentro de su propia red mediante su hub o switch ahora intercambiamos datos dentro de diferentes redes si esta computadora que pertenece a la red roja quiere comunicarse con una computadora de la red azul el paquete de datos tiene que dejar su propia red y salir al internet por lo que la computadora envía sus datos y va al enrutador de la red y este mira la dirección ip del paquete de datos y luego los enviará al siguiente enrutador para después dirigirse al enrutador de la red azul y desde ahí a la computadora de destino deseada así es como funcionan los enrutadores en conclusión los hubs y los switches se utilizan para crear redes mientras que los enrutadores se utilizan para conectar redes bien ¿no? este video me pareció bastante interesante muy constructivo con respecto a las cosas que quiero justamente ver con ustedes ya silenciaron por aquí acá está listo a ver entonces voy a usar esta imagen para el ejemplo y para hacer las repetidas intervenciones con el aula ¿ok? a ver comenzamos primero yo hice una pequeña indicación de lo que es el hub ¿sí? y lo que es el switch ¿sí? ok faltó llegar algo con respecto al hub ¿de acuerdo? hice una premisa ok y falta explicar algo más con respecto a ello también y acá en el video hemos usado la aclaración justamente de ello que está interesante en verdad con ello entonces a ver usado justamente el video con un molde por aquí ¿este el hub? chévere ahí está ¿no? esta parte del hub a ver ¿qué hace el hub? a ver me gustaría escuchar ustedes sus intervenciones sus opiniones con respecto a lo que hemos visto que es el hub ¿qué hace el hub? a ver ¿quién dice interactuar intervenir en clase? solamente están participando dos estudiantes ¿ya les se indicó en la primera sesión de clase? el hub simplemente es un dispositivo su función principal es la idea de interconectar los ordenadores de una red local ya muy bien un punto como les decía se indicó en la primera clase cada clase se evalúa sus intervenciones ¿ok? ustedes mismos se califican en cada clase simplemente hago las preguntas del caso espero si no hay participaciones o hay participaciones igual voy a dar mis puntos de vista voy a retroalimentar con cada punto que explico y vamos a orientar más esta parte que es indispensable reconocer e identificar parece que el hub únicamente lo que hace es reconocer qué dispositivos están conectados en la red ¿sí? esa es una de las cosas que hace ¿qué más es el hub? a ver alguien que se participa profesor envía la información a todos los dispositivos conectados aún así solamente esté direccionado para alguno de ellos claro ¿y por qué pasa esto? muy buen punto ¿por qué sucede tiene que preguntar a todos y supuestamente es que con uno va a interactuar supuestamente tal vez no está no está inteligente o no está programado para eso profesor claro es otra de las cosas también hay que tomar en cuenta lo siguiente el hub trabaja a una velocidad de 10 megabytes por segundo ok en la actualidad lo mínimo que trabajamos con el cable con nuestro access point con nuestro modem ok con nuestro router es con una velocidad de 100 megabytes de transmisión de datos ok en excepción contemos con un hardware que trabaje a 1000 megabytes por segundo y nuestra tarjeta de red también trabaje a 1000 megabytes por segundo ¿sí? por ahí también van dos cosas importantes a tomar en cuenta si los dos dispositivos trabajan a la misma velocidad genial te da antes de tener un cable de muy buena categoría en la categoría 7 ok si tu tarjeta de red trabaja con una velocidad de 100 megabytes y tu dispositivo de internet trabaja con una velocidad de 1000 megabytes porque la red se va justamente a adaptar a la velocidad más baja en este caso es a los 100 megabytes únicamente va a trabajar esa velocidad muy baja ok dos el hub lo que hace es interactuar con todos los dispositivos porque es simplemente como hemos visto en el video repruebase ¿cuántos están como decir? ¿cuántos están presentes? en clase tenemos por aquí indica tengo si estáis estudiantes listo el hub está cumpliendo el rol como el docente explica a todos por igual pregunta a todos por igual ¿sí? eso es lo que hace el hub ahora si la pregunta uno que otro interviene pues bien ¿de acuerdo? ese es el rol figurado en lo que hace el hub ahora el detalle es que cuando el hub hace una pregunta lo envía a todos pero ¿qué tal si le pones especificamente para alguien? pues el hub en este caso cuando quieres interactuar de PC1 a PC3 por ejemplo que están conectados que tiene una tabla de hub tabla de reconocimiento de dispositivos que estén conectados el hub dice bueno el puerto 1 quiere conectarse con quiere enviar un mensaje pero no está con quién siempre me dice puerto 1 va a enviar un mensaje ¿de acuerdo? tomo el mensaje y se lo reenvía el puerto 1 le vuelve el mensaje le reenvía el puerto 2 y le reenvía el puerto 3 ¿ok? y pues puerto 1 recibe ese mensaje en puerto 2 a lo mejor no tiene nada que ver puerto 3 es el indicado y recibe el mensaje pero aquí es otro detalle importante tomar en cuenta en tanto el PC1 envía un mensaje puerto 2 puerto 3 no puede hacer nada ¿de acuerdo? tú envías un mensaje ok pero lo que pasa es que ese mensaje queda en cola en espera entonces PC1 envía su mensaje llega al hub el hub reenvía a otra vez a PC1 reenvía a PC2 reenvía a PC3 ¿sí? y eso sucede y acabó recién envía el mensaje ahora PC2 se reenvía el mensaje a PC3 también otra vez PC2 reenvía envía el mensaje a hub hub le devuelve el mensaje a PC2 el hub le envía al PC1 no tiene nada que ver acá pero lo envía y le envía a PC3 entonces espacio y tiempo del proceso de intercambio de información PC1 ni PC3 pueden hacer nada es por eso como hemos visto que ocupa más ancho de banda ok ocupa mayor cantidad de recursos nos prolonga el tiempo de intercambio de información entonces ¿es ventajoso? bueno la verdad no es ventajoso no nos brinda seguridad tampoco como os hizo eso es sensibilidad eso es como el hub ahora por aquí vamos a ver acá está el switch a ver a ver tiene aquí los datos acá ya se pasó por acá esa esa parte también quería mostrar como el switch ok ¿qué diferencia hay con el switch? ella es justamente un dispositivo inteligente ¿por qué? vamos a suponer ¿no? que yo quiero interactuar con alguien del aula vamos a hacer este ejemplo constructivo ok entonces yo voy aquí no yo iría al chat ¿vale? y por decir no voy a enviar y elijo uno de ellos por ejemplo a ver aquí ok y le hago una pregunta a lo mejor se ve el compartido en pantalla pero es un ejemplo al final de todo ok le digo a ver eh hace una punta directa define que es define y comenta que hace el switch este es un ejemplo de lo que hace el switch el switch va directo a ver aquí hay que mensajear en este caso yo soy por el PC1 le envío a PC tal ¿no? PC3 como el ejemplo que es el decir entonces lo que hace el switch primero es identificar como tiene una lista de asistencia es decir a ver eh turno ciclo módulo curso especialidad ya está ok ya sé cuáles son los estudiantes de qué especialidad es un cada estudiante ok el estudiante tal está presente sí como decir el estudiante está conectado sí está conectado ok eh cuáles son sus datos tal tal cuál es la especialidad tal listo ok procedo a enviar un mensaje como lo que he hecho ahorita ok y por lo que veo no hay respuesta pero bueno lo que hace el switch es tener registrado cada quien por algo que identifica a cada PC en una red que lo hace único se llama dirección MAC o dirección física sí es otro punto importante aquí tomar en cuenta que es dirección física como lo que es el hardware ¿no? que es el hardware es la parte física del ordenador existe la parte lógica del ordenador que es los programas el sistema operativo el software base etcétera existe la parte física y la parte lógica la parte lógica de las IPs son las direcciones IP que nosotros usamos la parte física es la dirección MAC o dirección física como tú lo llamas es lo mismo ¿ok? entonces también por esa parte en el curso me va a tocar especificar lo que es IPs lógicas IPs físicas hacer un pequeño repaso de clases IPs de lenguajes numerales lenguajes binarios decimales octal hexadecimal conversiones de datos ¿ok? que esto lo va a ser muy puntual porque son muchísimas cosas por ver y no nos da el tiempo ¿no? tenemos solamente una hora y media muy poco para hacer todo esto y quiero que al menos ustedes tengan una premisa de lo que es esto de que trabaja que es cada uno de ellos como se forma como se genera etcétera etcétera ¿sí? tomar en cuenta ahí entonces el resumen lo que hace el switch es tener registrado cada ordenador por su dirección MAC la dirección MAC es como tener registrado cada estudiante por su DNI el DNI del estudiante ¿ok? no lo va a tener otro ¿ok? podría ser que coincidan que tengas un homónimo ¿no? coinciden todos tus datos pero no va a coincidir tu DNI ¿de acuerdo? tampoco en tu manera de ser que a lo mejor en el que sí participa el otro a lo mejor no pues es ahí está la diferencia bueno tu DNI y tu actitud son dos cosas que te diferencian igual con las direcciones MAC son direcciones únicas dos ¿quién tiene la dirección MAC la tarjeta de red? profesor pero si es un switch ¿el switch tiene dirección MAC? a ver pregunta taxiosa ¿los switch tienen dirección MAC? sí no tal vez posiblemente le compras le prestas le regalas sí tienen creo que te escucho a ver nos indicas tú dices direcciones MAC ¿tiene el switch señorita? sí profesor ya a ver ¿qué dice tu compañero? veo que solamente con dos estudiantes hago clases bueno vamos a ver tu compañero ¿qué nos dice? ¿tiene o no tiene? sí tiene profesor sí tiene ok bueno explico y aclaro los switch administrativos aclarando switch administrativos si tienen direcciones MAC administrativos los switch que usualmente se usan menos le digo en este contexto se usa básicamente yo me baso las cosas que les comento de las experiencias que he tenido trabajando en institutos haciendo soporte técnico ahí viene mi experiencia de contarte que el cable por aquí que el cable por allá que el switch por aquí que el switch por allá que el hack por aquí que el rote por aquí que el acceso por aquí que el repitidor por allá son cosas experiencias reales que yo he vivido haciendo soporte en institutos ¿sí? las oportunidades que he tenido por años trabajar en este aspecto aparte de enseñar entonces te pico los switch que comúnmente se utilizan en casa o en los institutos no tienen la empresa porque si cambia el contexto de acuerdo de la empresa la logística y también de acuerdo a la inversión que dejaron el nivel de empresa que sea de hecho que pueden tener un switch administrativo la diferencia es el costo ¿de acuerdo? el costo un switch común digo común típico que uno lo consigue para la casa para la práctica para lo que tú quieras está costando alrededor vamos a ponerle más 50 unidades monetarias así cómodo hasta menos ¿de acuerdo? el modelo si lo compras nuevo y la marca que compres ¿de acuerdo? es un provecho vamos a ponerlo así el switch administrativo si te está costando mucho más caro y es de marca el que te provee un switch administrativo es la empresa Cisco por ejemplo el costo es mucho más elevado ¿ok? no tengo exactamente el costo pero si es mucho más elevado entonces lo que te comento los switch que cotidianamente se usan por lo mejor podemos adquirir un switch para hacer prácticas ¿de acuerdo? pues nos cuesta un precio cómodo accesible ¿de acuerdo? eso es lo primero que quiero aclarar y estos switch no son administrativos por ejemplo no tienen direcciones MAC ¿ok? no lo puedes configurar el que si tiene la dirección MAC es todo aquello que tiene conexión con tu red y también conexiones a internet ¿de acuerdo? por ejemplo el Smart TV ¿tiene dirección MAC? sí ¿tiene IP? también tu modem tu access point tu router tu PC tu laptop tu móvil ¿tiene dirección MAC? sí ¿de acuerdo? entonces los dispositivos que se conectan a una red por si acaba su utilidad pero profesor el switch el switch es un dispositivo ¿ok? es un dispositivo es un hardware que permite que muchos otros dispositivos interactúen ¿ok? se conecten para cambiar información en una red pero el switch solamente es como podríamos decir en este caso un estabilizador ¿ok? un supresor de pico que te provee de varios puertos para que estos puertos puedan reseccionar y tener las el suministro de energía más que todo vamos a ponerlo como supresor de pico ¿de acuerdo? es un cable de extensión para que tenga varios puertos pero no por eso el supresor de pico va a hacer cosas ¿no? lo imposible que se conecte interactúa pues trabajando con un supresor de pico que conectemos la pc conectemos el access point conectemos la pantalla conectemos la impresora el cargador para el móvil etcétera etcétera ¿no? entonces ese es el rol que cumple justamente nuestro supresor de pico pero no por eso el supresor de pico cumple todos esos roles ¿no? sirve para extender las conexiones y compartir y que todos ellos se puedan interactuar sí ¿ok? sí, 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 de pico ¿de acuerdo? entonces repito el switch no tiene ip excepción que me diga es un switch administrativo ese sí aclara ¿de acuerdo? aclara muy bien y pongo por otra parte por aquí a ver esta parte estaba interesante justamente ¿no? cuando nosotros queremos interactuar información esa es otra parte interesante que no me acuerdo si hicimos en diseño de redes ahora vamos a especificar vamos a tratar ello en ver justamente nuestro switch interactúa con los ordenadores recibiendo y enviando mensajes de punto a punto de PC a PC ¿ok? identificado por su tarjeta de red que tiene a su vez su propia dirección MAC o dirección física ¿de acuerdo? listo genial ahí estamos bien el contexto es que toda esta red que trabaja llamada red LAN ¿no? que estamos mencionando lo frecuentemente red LAN red local red interna ¿ok? el contexto es lo mismo ¿qué sucede? ellos trabajan con un tipo de red existen dos tipos de red red privada y red pública ¿ok? otro contexto también que hay que ver aquí y hay que profundizar este contexto ¿cuál es la diferencia? la diferencia 1 primero vamos a definir uno por uno punto a punto después veamos la diferencia ¿ok? ¿qué diferencia te va a pedir si todavía no es el contexto? no tiene sentido vamos por parte a ver en esta red con este switch y las computadoras olvídate del router por el momento realmente el switch con las PCs interactúan ¿ok? ¿y qué tipo de red tú crees que utilizan el switch con las PCs las PCs con el switch? red pública o red privada ¿cuál crees? o para ti ¿cuál es tu respuesta? más que crees ¿para ti esta red es pública o es privada? para ser más precisos a ver los participantes que están en clase que dicen ¿es pública privada? creo que es privada ¿privada profesor? privada ¿privada profesor? ya privada a ver bueno creo que alguien se despertó en clase y también participa vamos a notarte por aquí ya veo que has participado dos veces ¿está bien? ¿está bien? claro esto se llama red privada ¿sí? por eso les comento lo siguiente si usted dirá que profesor ¿por qué hace teoría en el curso anterior quizá también tanto de soporte como el de diseño de redes hizo más teoría explicaciones pero teórico y teórico que les explico lo siguiente para explicar redes primero se tiene que dar teoría ¿de acuerdo? en lo personal no soy muy partidario de hacer teoría pero es necesario ¿de acuerdo? yo me diría como un software para trabajar hacer esto pues terminamos en presencial y de allá ¿sabe qué? estudiantes traigan sus 5 metros de cable traigan su ponchador su pelador de cables si pueden pedimos al instituto que nos presten un usamos el switch que hay en el instituto ¿de acuerdo? tenemos las PCs y pues un tester que se ha dado compramos los pedidos que nos presten y listo ¿no? comenzamos a hacer nuestras prácticas de redes el contexto es ok cableamos empalmamos cables conectamos y todo y yo le digo listo a ver quiero que comencemos a trabajar con una red privada de clase A B o C ¿y qué es eso? eso es de clase A B C encima red privada por eso hay que hacer teoría hay que explicar dos yo les pregunto a ver si trabajo con un hub y el grupo ya trabaja con un switch ¿cuál es la diferencia que tiene un grupo A con el grupo B? ¿de acuerdo? al menos que le mande un trabajo una investigación a que pongas a hacer investigar cuando uno investiga interpreta lo que entiende eso es lo normal está bien ¿qué tal si tu interpretación no es la más asertiva con el contexto que va a la clase? yo entendí eso claro está genial eso es lo que tú has entendido de lo que tú has leído al conocimiento que tú has tenido ¿de acuerdo? a tu investigación a tu aprendizaje cognoscitivo está muy bien pero vamos al punto ¿qué tal como que te has confundido en uno u otro punto? ¿sí? tú vas a ver tu respuesta con respecto a lo que tú has entendido a lo que tú has investigado está muy bien tu esfuerzo pero ¿qué tal si no es la respuesta correcta o no es la respuesta más asertiva? generamos una confusión es por ende que les vuelvo a decir es necesario hacer teoría porque de todo esto que les explico veo que aquí hay bastantes cosas para practicar pero antes de practicar se tiene que explicar ¿de acuerdo? tampoco yo no puedo ir a tomar un software para hacer una simulación y decir ok estudiante este es el switch ok componentamos nuestras cinco máquinas vamos a conectar eso lo hacemos en una cuestión de cinco minutos con toda la conexión y ahora sí vamos a trabajar con la IP de clase C una IP privada y quiero que se restrinja solamente para una cantidad de computadores ¿y cómo hago eso? yo no sé para comenzar ¿cuál será la IP privada? ¿cuál será de la clase C? ¿cómo restringir? yo no tengo ni idea si voy a usar máscara ¿qué máscara voy a usar? si voy a usar porto enlace ¿por qué voy a usar porto enlace? ¿por qué voy a usar porto enlace? ¿cuál es la configuración que tengo que hacer? ¿cuál es el modelo de switch que tengo que usar? y si a lo mejor quiere quedarse con una red en wifi ni hablar ¿no? ¿qué será eso? en teoría posiblemente lo tengamos por experiencias aprendidas en casa pero en la práctica con el software ni idea ¿no? ¿ustedes no enseñan a usar el software? está bien ya ¿se manejar el software? confío el software genial ¿pero cómo hago la configuración de lo que usted me pide? ¿de acuerdo? y ahora te pido quiero que tengas una red LAN y una red BLAN o sea es necesario indispensable explicar teoría y también necesitaríamos un espacio de tiempo lo cual el tiempo nos queda corto porque hay muchas cosas aún que ampliar ahorita con la teoría el tiempo también nos apremia y luego de esto hacer recién la parte práctica es mi contexto personal menos en los cursos anteriormente que yo en otros institutos era el mismo detalle era muy poco el tiempo que nos brindan para hacer redes y redes es un curso amplio mínimo una hora y media de teoría y dos horas de práctica para que puedas asimilar lo que se te enseñó de teoría porque lo contaste si está genial lo que dijo pero por si acaso es lo que él dijo no me lo ha demostrado en teoría dice que es así cuenta la historia que narra que es así claro lo que yo te narro te cuento te explico mostramos un video pero en la práctica ahí está el punto ahora si vamos a la práctica y no hay teoría ¿cómo vas a desenvolverte en ello? es una conexión de cable pero yo no sabía que el cable tiene que desenredar que está enredado que esa es la diferencia entre el cable ABC hay muchas cosas que necesitamos práctica pero antes de ello necesitamos teoría entonces ese es el contexto que el tiempo nos aprecia para hacer y parte de ello para al menos sacar el provecho en la teoría porque también hacer práctica de este medio virtual no es tan sencillo que digamos yo les podría pedir comprar tal tal material pero no es lo mismo que tú lo hagas a la distancia a que estés presencialmente y te pueda guiar mira esto te estás dando cuenta que aquí la conexión está correcta porque eso está correcto porque esto no está correcto ¿sí? ese es el otro percance del modo virtual al menos en ciertas cosas prácticas en redes pero también podemos hacer la parte práctica que justamente si es que no me equivoco en lo que es gestión herramienta de gestión de redes es que voy a usar con ustedes el Cisco Packet Praiser así que no me confundo es lo que queramos creo que para la clase de día miércoles que nos toca ¿sí? entonces por esa parte voy a usar ahí la parte de gestión en hacer consideraciones en hacer prácticas para poder justamente sacarle provecho a esta parte práctica que tenemos que hacer poner justamente muchos conceptos indispensables para realizar ¿no? que también tomar en cuenta lo siguiente quiero aclarar varios puntos por una parte tenemos instalaciones y configuraciones la instalación está un poquito difícil o está complicado realmente hacerlo de esta manera virtual entonces explico un poco y me voy por la parte lógica eso sí se puede hacer con más tranquilidad ahora por otra parte tenemos lo que es la gestión y herramienta de gestión ¿ok? por esa parte me voy a ir a lo que es Cisco apoyarme con lo que es Cisco para hacer las interacciones de esta parte práctica ¿sí? entonces tenemos aquí ya dos aspectos por donde tomar y también sería bueno para facilitar bastante ello contar con lo que es son con máquinas virtuales y bueno por otra parte pero entonces para finalizar la clase que ya cuenten con el Cisco nos falta aún configurar la cuenta lo vamos a hacer en la siguiente sección de clase ¿sí? bien entonces con ello estamos aquí con los switch como les digo necesitan sus IPs direcciones físicas y lo que hace es intercambiar información en su red privada ahora si tenemos otros salida para una red externa eso necesitamos un router y con ello conlleva la configuración necesaria para tener salida a una red pública ¿sí? igual y ahí faltaría aún la explicación del rol que cumplen los routers con los routers que es justamente esta parte de acá ok voy a guardar esto veo que tenía este este video ahí lo voy a poner aquí el alcance ok para la siguiente clase también tomar este ejemplo retroalimentarlo y hacerlo con lo que es Cisco que también hay muchísimas cosas que explicar en ese lado ok muy bien entonces hasta este punto por el día de hoy vamos a dar cierre a nuestra sesión y a la grabación gracias a los que han participado gracias a todos al hinchase nos vemos cuídense gracias a los que han participado